vivir con niños en la carretera es increíble y desafiante estoy aquí todos los días preparando comida esta es nuestra cama está en el sistema happy jack uno de los principales focos cuando elegimos esta casa rodante queríamos un espacio que pudiéramos transformar en habitación de los niños pruébalo primero y no te conformes porque es un gran cambio somos la familia panuca este es nuestro rv y ven a verlo les damos la bienvenida a nuestra cocina esta es nuestra isla donde preparamos la mayoría de nuestras comidas no mantenemos extendido todo el tiempo porque siempre estamos lavando platos y preparando comida en este espacio una de las cosas que nos encantan de esta isla es lo grande que es el fregadero con tres niños estamos preparando muchos platos a lo largo del día por eso estamos constantemente lavando los platos secándolos y guardándolos también hay almacenamiento en la isla guardamos bolsas de basura y ciclos y todos los productos de limpieza que podamos necesitar para mantener limpia la casa rodando entonces una de las cosas que nos encanta de esta cocina es la despensa como somos una familia de tiempo completo comemos mucha comida todo se guarda en esta despensa es enorme entonces estamos muy agradecidos por todo ese almacenamiento y luego nos encanta este espacio aquí como una familia de tiempo completo porque podemos tener electrodomésticos más grandes como kitchenaid una máquina para hacer pan una máquina para hacer arroz todas esas cosas están en la cima y además nos encanta este frigorífico porque es de 12 voltios y es perfecto cuando viajamos o estamos de viaje siempre podemos obtener comida cuando nos detenemos y buscamos combustible o simplemente necesitamos preparar un refrigerio rápido y también es grande muy bien avanzando por la cocina disponemos de este espacio contrastero disponemos de cubiertos y mastazas y vasos de viaje y luego tenemos una pequeña zona de cafetería donde también tenemos nuestros cuchillos y nuestras especies montadas que se quedan los días de viaje nunca tendremos que quitarnos algunos para tener como ves aquí tenemos que ser creativos con el almacenamiento entonces aquí es donde guardamos la fruta la mayor parte del tiempo siempre cuando las moscas de la cocina fue que llegaba hasta el techo por lo que realmente pudimos optimizar el almacenamiento aquí hay muchos productos para hornear especias y aceites y aquí arriba guardamos tupperware y tazones nos encanta este horno y estufa tiene cuatro quemadores lo cual es muy importante cuando cocinas y organizas que podamos usar el espacio fácilmente y lo usamos todos los días especialmente para preparar el desayuno y el brunch el horno es un gran espacio y hornea muy bien de manera bastante uniforme y también nos encanta la convección porque un horno puede calentar mucho una casa rodando entonces es bueno poder colocar una pizza en nuestro microondas de convección entonces bienvenido a nuestro espacio de comedor el comedor era enorme para nosotros queríamos tener un espacio donde pudiéramos comer y estudiar en casa entonces modificamos un poco este espacio para nosotros ambos son bancos de almacenamiento y aquí es donde están todos nuestros útiles escolares para que los niños puedan sacarlos se deslizan hacia adentro y hacia afuera sobre ruedas y luego usamos esto todos los días estamos en la mesa todo el día para las comidas para la escuela para los proyectos todo trabajando a veces y luego esta mesa también la elijamos y sellamos y también cambiamos la pintura y las cortinas de las ventanas esta es una de las tres diapositivas que forman el espacio tenemos un tobogán a ambos lados por lo que nos da un poco más de lugar en nuestro espacio habitable entonces bienvenido a nuestro espacio vital además del comedor queríamos tener un espacio habitable en el que pudiéramos sentarnos todos juntos entonces cambiamos a otro sofá del original para que los cinco podamos sentarnos y ver películas esto también se convierte en cama también tiene almacenamiento debajo lo cual es importante para los amantes de los vehículos recreativos así disponemos de mantas y sábanas y bolsos extra para cuando salgamos de viajes en la autocaravana nos encanta este espacio porque simplemente descansamos los fines de semana y podemos ver un programa una película juntos a los niños les gusta jugar a mario kart también tenemos espacio de almacenamiento aquí para que los niños tengan algunos juegos de mesa y sólo materiales para manualidades o necesidades del proyecto y luego de este lado usamos la chimenea casi todo el tiempo definitivamente lo usamos para calentar pero también nos gusta el ambiente este espacio también fue transformado pinte esto también simplemente elige esto junto con el borde de aquí y luego en este lado tenemos principalmente libros solía ser profesora por lo que emparejar los libros fue complicado tenemos edades de cuatro a diez años por lo que necesitamos una gran variedad de libros para educar en casa siempre hemos viajado y siempre nos ha gustado estar al aire libre incluso cuando vivíamos en áfrica y siempre hemos visto a todos en la televisión viviendo en una casa pequeña y pensamos hoy es sería emocionante para nosotros hacerlo pero nunca tuvimos la oportunidad porque yo trabajaba a tiempo completo en la oficina y tú chelsea enseñadas así quedamos nos habíamos ido todo el día y estábamos cansados de ir a trabajar regresar preparar la comida ir a dormir ducharnos preparar a los niños lo mismo una y otra vez entonces cuando sucedió esto comencé a trabajar desde casa y chelsea también trabajaba desde casa renovamos nuestro sótano y teníamos dos oficinas y nos gustó como se veía íbamos conduciendo hacia carolina del sur entonces estábamos empujando en esta casa rodante más pequeña y pensamos oye porque tenemos dos autos estamos todos en casa vendamos entonces cuando vendimos y nos decidimos de la camioneta pensamos oye porque no dedicamos a tiempo completo porque siempre decimos que queremos hacerlo y esa fue idea del chelsea luchó un poco porque pensé acabamos de terminar el sótano pero lo hablamos y eso es lo que queríamos miramos las casas rodantes encontramos esta casa rodante que mostramos la recorrimos y empacamos nuestras cosas vendimos nuestra casa y preparamos la casa rodante lo mejor que pudimos emprendimos el camino y ya llevamos tres años en el camino te damos la bienvenida a nuestro baño principal este es nuestro baño uno de dos este tiene la ducha y el inodoro y obviamente todo el tocador y el almacenamiento de medicamentos tenemos espacio de almacenamiento adicional aquí arriba lo cual es muy bueno para toallas de papel higiénico y luego este baño está conectado con la habitación de los niños entonces cuál habría sido el espacio principal que convertimos en el espacio para niños pero de esa manera tienen un baño justo al lado que pueden usar entonces si no estamos conectados a conexiones completas aún podemos hacer funcionar nuestra bomba y ducharnos o usar el baño siempre paramos en la carretera de los niños simplemente vienen aquí lo cual nos encanta porque no tienen que usar una parada de descanso o una gasolinera simplemente entran aquí corriendo y irse en el baño bienvenidos a la habitación de los niños este fue uno de los principales objetivos cuando elegimos esta casa rodante queríamos un espacio que pudiéramos transformar en la habitación de los niños y antes de salir de casa esta fue la primera habitación que hicimos porque queríamos asegurarnos de que sintieran que este era su espacio que se sintieran cómodos como nosotros ya que estábamos dejando nuestra casa fue un gran problema pero les da espacio a los niños nos encanta que tengan un armario grande porque cabe toda su ropa e incluso tienen juguetes a cada lado del armario donde podrían ir una lavadora y una secadora también tienen libros aquí que pueden guardar y cuando podemos vamos a la biblioteca y por eso tenemos un contenedor de libros de la biblioteca en la esquina entonces si nos quedamos en algún lugar más de un par de semanas intentamos unirnos a la biblioteca les damos la bienvenida al dormitorio al lavadero a la oficina a lo que sea que debe hacer esta habitación esta es la oficina en 10 de traslado esto se engancha se pliega y se vuelve plano para que podamos traer aquí las cosas que estamos empacando y que están afuera al salir de la oficina este es nuestro generador y estamos fuera de caminos transitados nos gusta mucho ir a acampar en tiendas de campaña así que traemos esto y cargamos nuestra energía solar y aún podemos usar algunas de las cosas que nos gustaría tener en casa se trata entonces de almacenamiento que luego desempeña la función de dormitorio o de oficina es otra área para el cajón de basura o la caja de basura pero en realidad no es basura lo que hay allí a medida que avancemos desde aquí nos trasladaremos a la otra parte de la oficina y aquí es donde me siento trabajo de lunes a viernes normal remunerado soy empleado digital remoto y hay días que voy a la oficina pero la mayor parte del tiempo trabajo desde aquí tenemos mucho espacio para guardar nuestra ropa el problema que tuvimos también cuando nos mudamos a nuestra casa fue luchar por emparejarnos porque a mi esposa y a mí nos gusta la ropa creo que los zapatos quien no pero tenemos más que suficiente para revisar constantemente nuestras cosas y donarlas así mantenemos esa sensación constante de que estamos usando lo que necesitamos y que no necesitamos nos estamos asegurando de que alguien que lo necesite puede usar tenemos una combinación de lavadora y secadora es una lavadora y secadora sin ventilación y es más pequeña se necesitan entre dos y tres horas para realizar una carga esta es nuestra cama está en el sistema happy jack así que mi esposa y yo dormimos aquí también cambiamos el colchón y ponemos un colchón más grueso entonces cuando llega la hora de dormir por la noche todo está donde está la cama cae más o menos hasta aquí que mide aproximadamente cinco pies y tenemos una escalera para subirnos y dormir es cómodo puedo sentarme y leer una vez que la cama está bajada puedo bajar con seguridad puedo subir ambos hemos estado durmiendo aquí durante casi dos años que hemos estado de viaje tengan la bienvenida a nuestro medio baño esto viene de nuestra habitación si también pintó esta habitación cambio el color y reemplazó el espejo aquí agregamos un estante para agregar algo de espacio adicional y también hacer que se vea bien tenemos algunas decoraciones en la pared y aquí arriba guardo mis sombreros me gustan los sombreros puede usar un sombrero diferente por hasta 20 días y también tenemos almacenamiento debajo entonces algunos de los medicamentos o herramientas de afeitado que tenemos los guardamos aquí en cambio en los baños principales guardamos las cosas de los niños vivir con niños en la carretera es increíble y desafiante tuvimos que adaptar toda nuestra vida desde vivir en una casa e ir a la escuela y trabajar hasta hacer todo juntos todo el tiempo pero también ha traído muchas cosas nuevas que ni siquiera esperábamos hemos tenido algunas aventuras realmente geniales juntos hemos crecido juntos nos hemos acercado estamos acostumbrados a estar juntos todo el tiempo pero también hemos hecho algunas amistades realmente geniales lo cual no era algo que necesariamente esperáramos cuando salimos de gira entonces estábamos muy emocionados y fácilmente un año se convirtió en dos se convirtió en tres y lo único que quieres es seguir adelante y explorar entonces nuestro objetivo es viajar a tiempo parcial y también tener una base de operaciones porque también nos gusta viajar sin la casa rodante entonces nos encantaría tener algún tipo de vehículo recreativo donde todavía podamos salir por un par de meses seguidos tener una base donde los niños puedan participar y hacer deportes y actividades pero luego tener la oportunidad de partir cuando así lo deseemos bueno entonces viniendo de nuestro dormitorio baño oficina volvemos a esta terraza en un entorno normal sin la tienda esta es la plataforma trasera que baja y luego puedes cargar tus juguetes lo que sea que lleves en el garaje entonces lo que hemos hecho es una sala de juegos o esta casa rodante específica vino con estas puertas de tres estaciones que te permiten cerrarlas cuando llueve y entra muy poca lluvia pero también agregamos esta carpa y esta carpa nos permite y nos brinda espacio adicional para que jueguen los niños a veces también hace mucho calor entonces agregamos simplemente ya sabes un aire acondicionado y se lo hace afuera y he notado que eso lo mantiene realmente fresco también agregue una sombrilla para reducir el calor pero esta habitación y esta carpa del aeródromo están levantadas casi todo el tiempo cuando estamos en un sitio tengan la bienvenida a nuestro patio lateral a este patio se puede acceder desde dos puntos podemos sentarnos aquí está fuera de los elementos podemos hacer que nuestros hijos jueguen aquí y no preocuparnos por mirar donde juegan porque están contenidos en un solo lugar este es un complemento realmente bueno y hemos estado en otros espacios donde podemos simplemente sentarnos mirar la puesta de sol o simplemente sentarnos y disfrutar de la vista desde allí entonces esta realmente una de las otras áreas de usos múltiples bienvenido al exterior de nuestra casa rodante esta zona especialmente cubierta es mi cocina exterior estoy aquí todos los días preparando comida fumo la comida puedo asar puedo usar nuestra plancha y nuestra unidad combinada de parrilla la tengo para las cosas que tendría una cocina exterior o interior mientras estoy aquí afuera este es el lugar de almacenamiento de mi refrigerador entonces cualquier cosa que necesite cocinar la ventaja de tener esto que puede usarlo como refrigerador para ambas configuraciones o puedo convertirlo en congelador para ambas configuraciones mientras miramos en esta área lo que también agregué son todas mis baterías para mis herramientas rápidas para mis taladros mis herramientas de impacto y las pedaleras explosivas en el otro lado esta es otra habitación multifuncional con nuestro refrigerador con todas las otras cosas que nos gusta hacer mientras exploramos al aire libre entonces esta área tiene todo lo que necesitas para el gimnasio en casa mi esposa y yo somos realmente apasionados por nuestra salud y por hacer ejercicio y esa era un área en la que no queríamos comprometernos mientras viajamos podemos trabajar los dos aquí hacer todos nuestros entrenamientos terminarlos y al mismo tiempo estar en cualquier lugar donde quisiéramos estar el consejo que te daría es que investigues pruébelo primero alquil un par de opciones porque hemos conocido a muchas familias que compraron algo de lo que se arrepienten y no te conformes porque es un gran cambio es un gran cambio pasar de vivir en una casa a vivir en un lugar pequeño deshacerte de tus cosas y guardarlas todas esas piezas pueden resultar muy abrumadoras así que vaya paso a paso y simplemente investigue así que también creo contenido para nuestro canal de instagram y también soy administrador de redes sociales para otra cuenta y educo a nuestros hijos en casa así fue como comenzó y mientras compartía nuestras aventuras se convirtió en algo que no esperaba pero me encanta la creatividad de crear contenido y conectarme con marcas y compartir con la gente sobre este estilo de vida para que puedas encontrarnos en instagram es kufamba la tribu viajera y kufamba es el idioma nativo de melbourne significa viajar en shona y es por eso que lo elegimos porque queremos viajar no solo en una casa rodante sino también con los niños que quieren viajar por el mundo así que seremos una tribu viajera sin importar a dónde vayamos